El Teatro Victoria acogió el pasado viernes la gala final del IV Festival Internacional de Cine de Egin, un evento en el que se repartieron múltiples premios y reconocimientos. Pues primero orgullo y agradecimiento, porque siempre es una duda la que se tiene cuando uno organiza un acto y no sabe si la respuesta va a ser la que es, pero bueno, ya vimos el año pasado que la respuesta fue buena, y vamos un poco sobreseguro. El carismático actor Antonio Resines recogió el premio de honor que otorga este festival. Fue recibido con la mítica canción Uno más uno son siete, interpretada por la banda de música de Egin. Y se mostró muy agradecido y defendiendo siempre la importancia del cine. Todo lo que se ha dicho aquí está francamente bien, porque si es importante hacer festivales de cine, si es importante hacer cortometrajes, si es importante presentarse a premios para que la gente te conozca, si es importante testar lo que has hecho con el público, eso es lo más importante, entonces hay que decirlo. Si es importante, por cierto, ser músico y tocar también como estos chicos, si es importante que la gente se lo pase bien haciendo cosas que tú haces. El premio al mejor actor de esta edición se lo llevó Roberto Enríquez, muy conocido por sus papeles en diversas series y películas. Sigo pensando que lo que más me gusta hacer en el mundo es actuar. Y si uno tiene la posibilidad de ser actor, vivir de ello, y encima te premian, pues creo que no se puede pedir más. Ser actor para mí es un sueño, hoy mismo he estado rodando. Egin puso el broche de oro a su semana grande del cine y lo hizo con una espectacular gala que fue presentada por la periodista María Lamela.